www.adgiras.net.es, el portal de Girón. Nosotros hemos podido hacer este convenio con la prefectura porque el GAD municipal ha recuperado unos recursos del IVA que estuvieron siempre en situaciones difíciles de adquirirlas. Y hemos logrado en buena parte estos recursos, los cuales nos permite hacer convenio con la prefectura, son esos primeros 100 mil dólares que entregaremos a asfaltar de la empresa pública de la prefectura para que nos den la carpeta asfáltica. Mientras nosotros preparamos lo que es la subaz y la base de las calles Isarro Rodríguez, 29 de enero, Vía Azuay, Calle Sin Retorno, entrada posterior de la Iván Barzallo, la calle José Guaricela, Ricardo Torres, Agustín Crespos, Sergio Arias, Alberto Torres, vías que están con base. Y se están armando las bases para las calles Juan Ventimilla, 3 de noviembre, entrada de Vía Azula y la Julio Calle. Entonces, con estos 100 mil dólares es el primer grupo de calles y además de eso, como los recursos de estos 100 mil no va a avanzar para todos, hay también el ofrecimiento y la gestión que tenemos que hacer, un crédito de 150 mil dólares que la prefectura dará a la municipalidad en asfalto. En este sentido, pues son entonces 200 mil dólares en la que la municipalidad da 100 mil dólares y la prefectura da 150 mil en crédito en asfalto, lo cual nos compromete para que nosotros con todo ello podamos hacer este asfalto que va sobre los 2 kilómetros de asfalto a 2 pulgadas de grosor. Lamentablemente, a última hora nos salen que hay ciertas familias que no tienen conectado el agua potable, que no tienen conectado la alcantarilla. Entonces, estamos en esos apuros, como usted ha visto, estamos con otra maquinaria más, interveniendo acá en la salida de Azula. Estamos conectando las alcantarillas, conectando el agua potable, aspiramos en esta semana a hacer lo que más se puede. Entonces, tenemos ya listos algunas calles, la aspiración es que en esta y la próxima semana podamos terminar de conectar los temas de alcantarillado y agua potable que todavía han faltado. Yo aquí ruego a la población que todavía no tenga conectado en las calles que he mencionado, no tengan conectado el sistema de alcantarillado de agua potable, por favor, que lo hagan ahora, ahorita es el momento. Porque mañana, hecho, el asfalto, ustedes verán, hay calles muy mal logradas porque se corta el asfalto, se daña la base y luego, por más que se compacte, se hunde. Entonces, no quisiéramos que nuestra obra que queremos hacer mañana se vea de nuevo cortada en ciertos tramos.